Yo creo que ha sido un discurso bastante realista, dijo que no va a haber grandes obras para Qitilipi, que van a apuntar mucho a lo que sea la prestación de servicios básicos, algunos enripiados, envejecimiento de parques, que debe ser que se ajuste a la realidad económica que estamos viviendo en la localidad. Y por otro lado, bueno, la verdad que como discurso está bien, es trabajar con el consejo, trabajar todo junto con la comunidad, con representantes barriales, instituciones. Hay que ver que se lleva la práctica. Pero bueno, fue un discurso donde alentador es para arrancar las sesiones por el hecho de que insinuó el trabajar todo junto para la comunidad, que es lo que nosotros venimos bregando ya desde el 10 de diciembre del 2015, ¿no es cierto? La verdad que nuevamente le ha faltado algo al discurso del Intendente porque no ha traído la ejecución presupuestaria anterior, ni ha hecho referencia a la ejecución presupuestaria anterior, que es lo habitual y lo legal, digamos, en la apertura de sesiones. Así que ya es el tercer año consecutivo, digamos, que esto ocurre. Y si es un punto realista, ¿no es cierto? Porque estamos esperando todo el mejoramiento de los servicios, que creo que con la situación económica actual es lo único que se puede concretar. Esto debemos aclararlo que no es una situación, digamos, de este gobierno, digamos. Lamentablemente la herencia que hemos recibido de parte del Intendente anterior, una herencia muy pesada, con una gran planta de empleados, digamos, el municipio de Quitilipi, creo que es el municipio del Chaco que ha pasado a planta más empleados públicos, y esto complica la gestión. Más allá de que todos estos últimos años hemos visto una gestión más que pobre, digamos, del Intendente, estamos esperando nosotros ansiosos trabajar en todo lo que tenga que ser con la parte del servicio público. Esperamos que se pueda concretar lo que nos prometió justamente estos días el contador del municipio en las reuniones que hemos tenido de la reparación de las maquinarias que están abandonadas, que son claves de su reparación para poder continuar con el servicio. Y creo que sí, que hay que reforzar el parque automotor, así que estamos dispuestos, yo personalmente estoy dispuesto al Consejo, si las cosas están bien y los papeles están en orden, a acompañarnos, ¿cierto?, un reequipamiento, digamos, del parque automotor y del parque maquinaria, que también es cierto de un parque chico para las necesidades de Quitilipi. Así que creo que en este punto sí, ha sido realista el Intendente en este tema. Y bueno, también espero, como dice mi par acá González, que sea un trabajo en conjunto, digamos, con el Consejo, así que eso es lo que estamos esperando. A nosotros apenas nos llaman, el que nos llama del Ejecutivo, nosotros concurrimos. Como reitero, recién hemos estado con el contador de la municipalidad estos días, y así que queremos aportar lo nuestro para que la situación mejore. La municipalidad está gobernada por un Intendente y un Consejo Municipal. Lo cual el pedido a que lo acompañemos no debería existir porque nosotros somos parte del Gobierno siempre. Que no se le dio participación al Consejo porque no tuvimos las herramientas para acompañar si es que hubo alguna gestión que quedó trunca porque no hubo participación del Consejo, está fuera de lugar. Pero sí, nosotros siempre tuvimos como Consejo la voluntad y la disposición para acompañar a toda actividad y gestión que tenga que ver para mejorar la calidad de vida de todo Quitilipi. Y por supuesto, sí trabajar y que por favor, sí trabajemos y que nos trabajemos todos juntos para mejorar por lo menos los servicios de Quitilipi están absolutamente deteriorados. Nosotros, cada vez que cualquier funcionario de cualquier área nos convocó para acompañar en alguna actividad o algún proyecto, estuvimos presentes. siempre, siempre, si no salió adelante, las ejecuciones de obra dependen absolutamente del Ejecutivo. Nosotros acompañamos, es nuestro trabajo y sabemos y conocemos de primera mano porque visitamos a las familias, sabemos las necesidades, así que sería una pena que todavía nos sentemos a proyectar.